El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de las últimas horas. Iniciamos con titulares. En zona rural se registró una fuerte inundación en la vivienda de un adulto mayor. Al parecer agudizó la emergencia la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica Sogamoso. Comunidad del barrio Minas del Paraíso logró detener las llamas en una vivienda. Bomberos voluntarios también hicieron presencia. Matías es un barranqueño de 11 años que se ha convertido en un gran expositor en el arte plástico. Y en los deportes, Aurinegros jugarán su último compromiso como visitantes este domingo contra el Once Caldas. Y al cierre, este domingo el Corregimiento San Rafael de Chucurí celebrará sus fiestas patronales. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes. Se conoció la situación que afronta un adulto mayor por causa de las inundaciones que provocaron los autos caudales, los altos caudales del río Sogamoso. La comunidad manifestó que esta emergencia también es añadida por la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Sogamoso. El caudal del río Sogamoso no dio tregua y viene acabando con lo que encuentra a su paso. Un claro ejemplo se vio reflejado con este adulto mayor donde vio inundada su vivienda y todos sus enseres sumergidos en el agua. Y aquí sí ya toca las gestiones de riesgo, las matas. Y sigue insistiendo ahí y nosotros insistimos en seguir haciéndole viejos porque esto es injusto. Viejos que viven por ahí de las maticas. Y cortaba su gajito, se hacía los 70, los 80 mil pesitos, los 100 mil. Por eso comía él, los hijos están por allá para el lado de los llanos. Y no es fácil la situación para un abuelo de estos, vea todo inundado, ya nuevamente por la rancha y esa gente tiene abiertas las cuatro compuertas. Aseguran que al abrirse las compuertas de la hidroeléctrica Sogamoso, las aguas siguen su paso con mayor fuerza. Los animales también se convierten en víctimas y deben quedarse quietos para no perder la vida. Y lo que buscamos es que el gobierno nacional se trae, conozca estas realidades de este proyecto. Si ellos no tienen abiertas las compuertas del río, crece y merma, pero así es constante las crecientes, la tierra que se ha llevado. Este panorama es repetitivo en la zona rural de Barranca Bermeja y al parecer, según las comunidades, las autoridades locales son ausentes. Esto es una ayuda que el gobierno me dé, una ayuda ahí del gobierno, espera el viejo. Y ahí, pues, nosotros soy una persona que soy desplazada y no tengo ni ni tan siquiera, es tan riquita donde vivo. Y el gobierno no me mira la cara tan siquiera, por el lado desplazado nunca ha recibido nada. Piden los damnificados apoyo de los gobiernos para quizás reubicarse e iniciar con un nuevo proyecto de vida, pero esta vez en tierra firme. Comunidad del barrio Minas del Paraíso logró detener las llamas que se presentaron al interior de una vivienda. Aún se desconocen las causas de esta conflagración, por el momento solo arrojan pérdidas materiales. Las llamas ardieron descontroladamente y la única manera de detenerla fue con baldes y mangueras de parte de la comunidad. No hubo forma de recuperar los enseres, por fortuna no hubo pérdidas humanas. Jumperos voluntarios atendieron el llamado y llegaron hasta el barrio Minas del Paraíso con dos máquinas y tres unidades bomberiles. La emergencia ya estaba controlada, aún así revisaron los daños, las causas aún son materia de investigación. Este posible incendio se registró en un establecimiento comercial, donde para su propietario las pérdidas son altas y espera ahora recuperar nuevamente sus productos para continuar con la atención al público. La Policía del Magdalena Medio adelantó controles operacionales en 20 establecimientos comerciales de juegos de azar y casinos para comprobar el cumplimiento de la norma sobre su funcionamiento. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto a personal de las administraciones municipales, realizó controles simultáneos en más de 20 establecimientos de juegos de azar y casinos de diferentes municipios con el propósito de corroborar que cumplieran con la legislación vigente para su normal funcionamiento. Entre los diferentes planes que está llevando a cabo el Departamento de Policía del Magdalena Medio para la convivencia y seguridad ciudadana de todos los ciudadanos del departamento, se están realizando planes frente a la actividad comercial de juegos de azar. Es así como con la articulación de las alcaldías municipales de nuestros municipios, se lograron revisar 20 actividades o establecimientos comerciales dedicadas a esta actividad, donde los cuales se verificó su legalización, su formalización, el previo relleno de requisitos de acuerdo a la Ley 1801, donde dieron como resultado el cierre de seis establecimientos y la suspensión de su actividad comercial. Como resultado de estos operativos, la Policía realizó la suspensión temporal de las actividades económicas de seis establecimientos, quienes según reporte no cumplían con los requisitos ni la documentación de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1801 de 2016. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com. 70 familias de la Comuna 6, específicamente del barrio Prados de Kennedy, recibieron el documento que los identifica como barrio legalizado urbanísticamente. Te vamos bien, mucha alegría y mucho más al ver la alegría de todas estas familias que celebran, que después de tanto tiempo pueden hacer realidad ese sueño de ser legales, de quitarse ese estigma de ser un asentamiento ilegal, hacer un barrio legalmente constituido y con muchas posibilidades de desarrollo. Bueno, es precisamente gracias a ese trabajo que hemos realizado con un excelente equipo de la Secretaría de Planeación y además con el esfuerzo de las demás secretarías, podemos hacer realidad este sueño de la legalización. Llevamos 10.000 personas que disfrutan de este beneficio, alrededor de unas 2.000 familias y avanzaremos en el gobierno de las obras para cumplir con la meta de alrededor de unas 20 familias legalizadas en Barranca Bermeja. Pues sí, la legalización trae muchos beneficios, lo estamos evidenciando en la Comuna Número 3 donde iniciamos y ya a pocos días de haber legalizado, se iniciaron los trabajos de alcantarillado, de acueducto por parte de la empresa Aguas, todo el tema de topografía, pero también el señor alcalde anunció lo que será la pavimentación de la vía, que es la columna vertebral de estos 10 barrios de la Comuna Número 3. Una excelente inversión. Da cuenta de los beneficios que trae esta legalización que ahora estamos haciendo una realidad en el resto de las comunas, aquí en la Comuna Número 6, recientemente lo hicimos en la Comuna Número 4 y ya tenemos inicio en la Comuna Número 7 y en las demás comunas de Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y La Región, si quieren ampliación de ese y de otras noticias, ingresen a www.enlacetelevisión.com. Pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En ESA, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friend. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores. Ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores. Reserva 312-676-3751. Detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja. Llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, free school, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Barranca Bermeca sirvió como escenario para grabar la serie televisiva No hay Crímenes en la Montaña. Ganadora de los premios Mintic 2021. Está siendo emitida por diferentes canales regionales. Estrenos televisivos con sello barranqueño. Esta es la muestra más clara que deja el talento local con Andrés Zampallo, un productor audiovisual de la ciudad que integró el equipo No hay Crímenes en las Montañas, serie ganadora de los premios Mintic 2021. Esta serie fue escrita por dos guionistas, uno de ellos, Andrés Zampallo, que es barranqueño y es una historia de ficción, un thriller policiaco que se desarrolla en la ciudad de Barranca Bermeja donde estuvimos el año pasado en segundo semestre, rodándola con el apoyo de la alcaldía y con el apoyo de varios gestores culturales de la región. Esta serie fue filmada en la ciudad. Dejó ver el panorama que caracteriza a la bella hija del sol y ahora será presentada en diferentes canales regionales del país. Y pues es uno de sus grandes valores agregados, podemos ver a la hermosa ciudad de Barranca Bermeja en pantalla, entonces están cordialmente invitados e invitadas a ver esta serie. No hay Crímenes en las Montañas logra ser inspiración para aquellos productores audiovisuales que a diario se trazan objetivos importantes para llegar al reconocimiento de su trabajo y más para instancias nacionales e internacionales. Este sábado será transmitida hacia las 10 de la noche por el Canal Trump. Matías es un niño expositor que plasma su creatividad en figuras como dinosaurios, iguanas y tiburones. Aquí les presentamos lo mejor de su arte plástico. La inocencia de Matías nos llevó a transportarlos al pasado. Dio vida a los seres que se extinguieron, pero también a los que son representativos en nuestra ciudad. A sus 11 años de vida plasma con mucho detalle sus más valiosas figuras en plastilina y porcelana fría. Lo que más he hecho son estas figuras. Este se llama Mosasaurus. Es uno de mis trabajos que vale más y que me enorgullece de presentar. Es de la era de hace 60 millones de años. Nació con el don artístico de crear y ha sido impulsado por sus padres. Ellos reconocen que a su corta edad, Matías se convierte en el más importante pequeño expositor que tiene Barranca Bermeja. Tengo un artista en casa y quiero que la gente lo conozca por su talento, ese don que tiene. Le gusta hacer muchas figuras de diferentes tamaños, colores, animales. Figuras que de pronto él se inventa o ha visto por televisión. Entonces quería que lo conocieran y que le vieran ese talento que tiene con las artes. Diferentes tamaños, innumerables personajes, creatividad al 100%. Son factores que representan a Matías, un estudiante de sexto grado y que es apasionado por el arte plástico. Uso porcelana y esas herramientas que me ayudan a darle la forma de tiburón. ¿Cuándo aprendiste esto? ¿En qué momento? Cuando empecé a ver videos y me esforcé para hacerlo cada día mejor. Ahí está en exposiciones, ¿cierto? ¿Y has vendido ya? Sí, ya he vendido varias figuras. Una de ellas es un dinosaurio, ¿cierto? Sí. Reconocemos que existe talento en los jóvenes de Barranca Bermeja. Matías es solo una muestra que se tiene y que además requiere del apoyo de todos para continuar deleitando la vista con sus más increíbles obras de arte. Momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy. Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el magdalena medio y la bella hija del sol. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Los derechos sexuales y reproductivos te permiten disfrutar de una sexualidad plena y responsable. Naces con el derecho a decidir sobre tu cuerpo, elegir tu pareja y vivir tu sexualidad con responsabilidad. No sientas vergüenza de hablar de sexualidad. Infórmate en tu red prestadora de salud. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Bohenia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Los jugadores de la Alianza Petrolera viajarán para asumir la última fecha como visitante para esta segunda temporada de fútbol colombiano. El encuentro será mañana ante 11 Caldas en el Estadio Paro Grande. Ante la pérdida contra América de Cali, la Máquina Amarilla retoma sus fuerzas y ajusta nuevamente las estrategias para lograr la victoria. Esta vez en tierras manizaleñas será la última presentación del cuadro a Uninegro como visitante para esta segunda temporada. Bueno, creo que la unión de grupo es fundamental y si es de la parte de atrás puedo comunicar y organizar a mis compañeros va a ser muy útil para el partido ante 11 Caldas. Me gusta sacar el balón limpio, dejar a mis compañeros a que estén mejor ubicados en una buena posición y si se puede dar es lo ideal. Los resultados no han sido los mejores, pero espera se conviertan en una gran aparición arrebatándole los tres puntos a Lonce Caldas, su rival. El partido manizale va a ser un partido muy importante para nosotros porque la idea de nosotros es seguir sumando para podernos ir alejando con respecto a la tabla del descenso del próximo año. Para nosotros es una final, es un partido muy importante. Bueno, desde la parte ofensiva, nada, nosotros en la parte defensiva intentar darle esa tranquilidad a los compañeros para que puedan desarrollar todo su fútbol allá adelante y saber que acá atrás van a tener un respaldo. El Estadio Palo Grande se vestirá de amarillo y negro al recibir la afición aurinegra. Este 23 de octubre. Sabemos que es un equipo fuerte, desde el estrecho local y bueno, vamos a tratar de encontrar los espacios por los costados o por el medio por donde veamos más debilidades y bueno, la idea es sacar el arco en cero y poder traer los tres puntos. Hacia las 8 y 15 de la noche, Alianza Petrolera definirá la fecha número 19 de la Liga Betplay y espera traer la victoria ante el blanco blanco de Manizales. El cuerpo técnico de la máquina amarilla aseguró que se realizarán cerca de dos cambios en los jugadores e indicaron que mantienen buena actitud ante este compromiso. Reconoce que su rival es rápido en la cancha, por eso debe encerrar todo espacio para que no lleguen al arco aurinegro. Uber Boder se siente preparado para recuperar en su último juego como visitante los tres puntos anhelados. Mejorar algunas falencias que tuvimos en cuanto a la parte ofensiva, hemos enfatizado la seguridad en la finalización, algunos movimientos que sean mucho más claros, defensivamente tratar de cerrar esas frisuras que se generaron y ante un equipo como Once Calda que ataca bien los espacios, que busca un juego rápido, transiciones rápidas. Los ánimos continúan arriba por parte de los jugadores a pesar de no haber sido una grata temporada. A pesar de los resultados, el equipo al interior tiene alegría, es un equipo que quiere, que trabaja con una gran motivación, con una gran actitud. La revisión de los encuentros pasados llevó al cuerpo técnico a tomar decisiones que mantendrán en su mayoría al equipo que ha defendido su posición a capa y espada. Creo que en este momento hay que finalizar este semestre, queremos hacerlo de la mejor manera y ya nos sentaremos y miraremos lo que va a pasar en el futuro. Domingo de fútbol, 8 y 15 de la noche, el Estadio Palo Grande de Manizales verá correr la fuerza de una máquina amarilla. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeca, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. El corregimiento San Rafael de Chucurí celebrará mañana domingo sus fiestas patronales. Actividades culturales y gastronómicas respaldarán esta iniciativa. Si aún no ha dispuesto a organizar su domingo, San Rafael de Chucurí es su opción y esta zona rural recibirá a los barranqueños porque se han unido para reactivar su economía y a su vez mostrar todo el talento que los caracteriza. Allí podrás conocer ciénagas, el avistamiento, probar el licor de toronja, compartir con la comunidad temas de artesanías y en general apoyar este corregimiento para la activación económica del Liceo. La fuerza que los impulsa es la hermandad y en estas fiestas patronales tienen su propio espacio. Muestras culturales y gastronómicas empoderarán aún más a este corregimiento. Es muy importante que ustedes nos apoyen porque nuestro corregimiento necesita un aporte a la actividad económica. Si ustedes están allá, nos colaboran, nos ayudan a salir adelante, comprándonos nuestros productos, allá hay artesanos, personas que quieren salir adelante. Es hora de abrir espacios para fortalecer el patrimonio cultural de los barranqueños y que mejor hacerlo desde la zona rural, ya que permiten estrechar lazos de amor y confianza con la entrega de sus productos. Invitamos a todo Barranca Bermeja a que se acerquen, a que nos visiten, a que hagan un recorrido por la ciénaga, que hagan un recorrido por el caño de San Rafael de Chucurí para que conozcan nuestra biodiversidad y también nuestras costumbres en esta celebración. El campesinado estará ofreciendo sus productos al alcance de su bolsillo y visitar será toda una travesía, ya que permitirá descubrir la grandeza de Barranca Bermeja. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Este es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.